Hasta el corregimiento San Rafael de Chucurí llegó una brigada de salud por parte de la administración distrital para entregar a esta comunidad servicios por consulta general, esto con el fin de que tengan acceso a la atención médica ya que en otras ocasiones por la distancia se les dificulta llegar al casco urbano de Barranca Bermeja. Son comunidades muy alejadas que tienen dificultades de acceso, para ellos implica un costo bastante grande poder asistir a Barranca Bermeja a la ciudad, a tomarse los exámenes, a ir a las consultas, a recibir los medicamentos por eso nosotros como es Barranca Bermeja queremos venir a las comunidades a traerles a ellos las consultas médicas las consultas de odontología, los medicamentos, facilitarles las remisiones a los especialistas y también las remisiones para otros procedimientos, además de las consultas prioritarias que ellos puedan requerir. Médicos generales, odontólogos, entre otros que hacen parte de la empresa social del estado de Barranca Bermeja atendieron a esta población rural de la ciudad ofreciendo servicios como la salud oral y consultas de promoción y prevención. La idea fue venir a brindar todos los servicios que ofrecemos nosotros como empresa social del estado que son consultas de promoción y prevención, aparte de procedimientos como operatoria y extracciones. Atendimos la población de cero añitos hasta mayores de edad, la tercera edad, se les dieron todos los servicios que acabé de nombrar como exodoncias, resinas, amalgamas. La comunidad agradeció que llegaran estos funcionarios de la salud a este lugar y les permitieran acceder a estos servicios. Es algo muy bueno porque la verdad pues acá en el puesto de salud no contamos con médicos ni con odontólogos y pues es algo muy bueno para que acapara el pueblo. Durante la jornada se realizaron consultas de medicina general, cardiovascular, de control prenatal, de crecimiento y desarrollo, además de la entrega de medicamentos. Gracias. Gracias.